Yo soy feo, pero el monito Vargas es más feo que una patada en las bolas. Si acerco la foto, Nico, todo vestido de Chicago. Uy, salió el pabellón ayer este. No sé qué tan lindo es él, pero yo siempre digo, yo puedo ser feo, pero tengo un gran corazón. Tengo un gran corazón, mi mamá y mi novia me dicen que soy hermoso, me sé grande en Chicago, ojalá. Algún día nos podamos volver a cruzar, no sé. Abajo no nos vamos a cruzar, vamos a ver arriba.